¿Qué es la protesta de los ciudadanos, padres y madres, hombres y mujeres de los jardines cofinanciados? La protesta de los ciudadanos es absolutamente legítima, merece todo el respaldo del Consejo de Bogotá por el maltrato al que los está sometiendo esta administración de la Bogotá inhumana, con los niños, con las madres, con los jardines infantiles de esta ciudad. Señora Secretaria de Integración Social, no hay derecho para que esté ocurriendo lo que hoy está ocurriendo, no hay derecho. Los padres, las madres, los niños y los jardines infantiles no merecen ese tratamiento por parte de ustedes. Improvisación, desidia y respeto y todo lo que se quiera decir sobre este tema. Solicito respetuosamente, señor presidente, que con carácter prioritario se le dé el uso de la palabra a las madres y padres, hombres y mujeres de jardines infantiles, que han venido hoy a este Consejo de la Ciudad que les pertenece a ellos. Dejaré constancia, mediante lectura breve, de lo que quiero dejar en claro para la administración del doctor Gustavo Petro. La Bogotá inhumana está maltratando a los niños. El insólito, el caos social generado por la Bogotá inhumana, los niños de 3 a 5 años de los jardines contratados por la Secretaría de Integración Social, no están siendo atendidos. La Secretaría ordenó excluirlo del servicio. La Secretaría de Integración Social contrató con entidades sin ánimo de lucro, mediante convenios de asociación, la operación de más de un centenar de jardines infantiles. Sin embargo, de forma repentina, cambió los lineamientos para el año 2013. Excluyó del servicio a los niños con edades entre 3 y 5 años, bajo el pretexto de ser atendidos directamente por la Secretaría. ¿Cuáles serán las razones de esta insospechada e imprevista decisión? La Secretaría no cuenta con la infraestructura ni con la logística que amerita la prestación de este servicio. En este momento, los niños se encuentran en sus casas. Esta administración y integración distrital ni rajaron ni prestaron el hacha. Le están causando un perjuicio inmenso a las familias. Ni atendieron los niños ni dejaron que los atendieran. La situación, señores de la administración, es absolutamente grave, porque los padres no tienen con quién dejar a sus niños. No han podido realizar sus actividades cotidianas. Se han visto perjudicados por una decisión absurda. Los niños se encuentran desatendidos, expuestos a riesgos, están perdiendo el tiempo, no reciben los servicios pedagógicos, ni tampoco están siendo debidamente alimentados. De otra parte, les está ofreciendo a las entidades operadoras, la administración distrital, unas humillantes prórrogas de los contratos por 45 días. Señora Secretaria de Integración, tales prórrogas son humillantes. ¡Humillantes! 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 Vamos a pedirle de verdad a la gente. Con todo respeto, decir la verdad sobre este tema tan grave y defender el derecho de los niños y las madres, no es incitar a las barras, señor presidente. Estoy hablando con equilibrio y con respeto y me mantendré como tal, aunque le debo confesar que no logro disimular mi indignación absoluta por la forma como esta administración pisotea a los niños y a las niñas de la ciudad. Pero tomo nota de su observación, señor presidente. Termino. De otra parte, les está ofreciendo a las entidades operadoras unas humillantes prórrogas de los contratos por 45 días, lo cual genera, señor presidente, inestabilidad laboral, zozobra, incertidumbre y desasosiego por parte de los empleados de dichas entidades. Por lo anterior, señor presidente y estimados colegas, dejo constancia ante el Consejo, dejo constancia ante la ciudad el perjuicio causado y el peligro en el cual se encuentran los niños de 3 a 5 años por culpa de esta inadecuada e inoportuna decisión de la administración distrital del doctor Gustavo Petro. Las reacciones de protesta que asuman estas familias desesperadas y las entidades que prestan el servicio maltratadas por la administración son absolutamente justas y legítimas e informa al Consejo de Bogotá que expumaré a partir de ahora a ellas para respaldar a todas estas familias. Además del riesgo de que aproximadamente 13 mil niños, que es el total de la población atendida por los 110 jardines, se queden sin atención por la no continuidad de las entidades que adelantan la operación de los jardines. Termino, presidente. El concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, protesta por el tratamiento inhumano que esta administración le está dando a los niños y a las niñas, a las madres y a los padres y a la forma como pisotea a los jardines que han venido tejiendo juiciosamente lo mejor para esta ciudad y que hoy ven como esta administración inhumana les voltea la espalda. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente y protestando.